Vamos a hacer primero un análisis en donde hablamos de teoría bifactorial y esta teoría bifactorial nos habla de la inteligencia fluida y de la inteligencia cristalizada. Esta inteligencia fluida y cristalizada, la fluida es la que se hereda y la cristalizada es la que se adquiere a través de la experiencia. Después viene la teoría de las multiinteligencias y estas multiinteligencias, Howard Gardner nos dice que son 12 los diferentes tipos de inteligencias que nosotros tenemos. Voy aquí ahora a pasar cuáles son esos 12 tipos de inteligencias que él sugiere para después poder aterrizarlo, cómo esto impacta en la vida de cada uno de nosotros y por supuesto en la vida de nosotros como médicos. Las inteligencias son la lingüística, la lógico-matemática, la inteligencia espacial. Después tenemos nosotros la musical y luego la inteligencia del deporte, que es la sinestésica. La inteligencia intrapersonal, interpersonal, emocional y la existencial, la naturalista, la creativa y la colaborativa. El IQ, esencialmente, la prueba de inteligencia, de coeficiente intelectual, lo que evalúa son estas dos. Eso es lo que evalúa, el IQ. Y entonces aquí vienen las primeras grandes preguntas. Y Mozart, que era un gran músico, pero no sabemos qué tanto él tenía una inteligencia lingüística o una inteligencia lógico-matemática, era tonto entonces, porque no tenía un IQ alto. Vamos a hacer un breve análisis de cada una de ellas, algunas por su propio nombre se explican. Y se los voy a decir muy fácil, lingüística y lógico-matemática. La forma de expresión verbal o escrita, capacidad de razonamiento y de comprensión y resolución de problemas. Después vienen las del arte y el deporte, que es la sinestésica. Después nos encontramos escultores, pintores, arquitectos, espacial. Luego después vienen las de la vida y el existir. La inteligencia intrapersonal, mi autoconocimiento, interpersonal, la empatía que tengo con los demás, emocional, la que reúne a esas dos, además de el autocontrol de las emociones, y la existencial, en donde viene la meditación, la reflexión, la contemplación y la unificación con el universo. Por otro lado, la naturaleza creativa, que bueno, esa ha existido desde siempre en el ser humano, que Dios nos dio, el ser superior, es el don de la creación. Y finalmente, la inteligencia colaborativa. Y viene mucho en relación a la manera tan dramática en que han cambiado los negocios y las formas de trabajar en el mundo. Se hacen los task force, estas fuerzas de trabajo, perfectamente estructuradas, organizadas, como si fueran un pequeño ejército o un gran ejército. Y de esa manera busca uno que todos sean buenos colaboradores. Entonces, me vinieron dos inteligencias que hoy son manifiestas y que yo les llamaría inteligencias emergentes. Una es la inteligencia tecnológica. Al año de edad, los escuincles ya saben con su dedito hacerle así, así. Y bueno, a los dos años manejan esto y saben entrar a las páginas que ellos quieren y le adelantan y le apagan. Y si entra una llamada, le cuelgan. Y si uno, ¿qué es eso? Y otra es la inteligencia financiera. Y hoy día, pues, por lo menos cuatro de las diez empresas más poderosas del mundo están en manos de jóvenes de menos de 30 años. Pero son bravísimos para poder generar dinero. Es impresionante. ¿Qué sucede cuando nosotros educamos a los hijos? Y creo que esta parte es fundamental y a los hijos de nuestros hijos, a los nietos. Los mexicanos especialmente estamos preocupadísimos porque los hijos aprendan a leer y escribir rápido, porque los hijos sepan del uno al cien rápido, porque los hijos hablen de manera fluida a corta edad y porque sacan muy buenas calificaciones en la escuela. No. Eso es caduco. Créanmelo de verdad. Caduco no quiere decir que no sea importante, ¿eh? Sí es importante. Pero evaluar a tu hijo en base a eso, créeme que vas a generarte tú muchos problemas de frustración porque la mayoría no somos de 10 de calificación y le vas a generar mucha frustración a tu hijo. Entonces, tú tienes que tener la paciencia y la inteligencia emocional para saberlo llevar. Si él tiene problemas con su inteligencia lógico-matemática, bueno, pues la repetición es una de las formas de poder adquirir el conocimiento. Y dentro de la memoria, bueno, la atención que deben de tener para retener y los ejemplos para que de esa manera pueda fácilmente después aplicar ese conocimiento. Pero si ustedes ven que ese niño tiene otro tipo de inteligencias desarrolladas, como es la creativa, como es la colaborativa, como es la misma inteligencia emocional, la inteligencia ecologista, la inteligencia lingüística, la inteligencia espacial, apoyenlo. De verdad. Porque eso es lo que finalmente él va a entregar al mundo y es donde él va a ser exitoso. Lo que quiero que ustedes perciban y sientan es que ninguna es mejor ni es peor. No. Todo depende de las circunstancias de nuestra vida y lo que nosotros queramos hacer y entregar en nuestra vida y darnos cuenta que todos tenemos las inteligencias. Nada más que hay unas que están más desarrolladas que otras, ya sea por una condición genética o principalmente por una condición existencial o de ruta de vida que nosotros tenemos. ¡Gracias!